existe la hipótesis que gran parte de las aves descienden de algunos dinosaurios y algunos estudios genéticos confirman tal, pero como existen muchos eslabones que aún no se han encontrado de ese gran paso de ser un reptil a una ave, el mapa genealógico está incompleto, pero tal vez un ave que también proviene de oceania, por medio de su apariencia es uno de los más cercanos de esos antepasados primigenios de las aves, los cuales son los casuarios, por su distribución y colores el que más resalta de las 3 especies es el casuario común, son aves que han habitado en la isla de papua, nueva guinea, cabo york, seram, las islas aru y al norte de australia, todas en oceania, dentro de los bosques lluviosos con árboles de eucalipto, sabanas, pantanos boscosos y matorrales, caracterizados por estar en tierras bajas que no superan los 1.100 metros sobre el nivel del mar. son aves no voladoras englobadas en los ratites, que a su vez crean su propio género, donde se les cita varias subespecies, pero ha sido muy difícil confirmar su validez, debido a las variaciones individuales. son aves grandes, siendo la segunda ave más grande del mundo si no tomamos en cuenta las subespecies de los avestruces y el ave asiática más grande, su altura varía de 1 metro 27 a 1.70, con un peso de 59 kilogramos, con un cuerpo robusto, con patas y un cuello alargado. las plumas del cuerpo cuentan con un color marrón obscuro a negro, denotando una apariencia de cabello, mientras que la base del cuello está carente de este revestimiento, al igual que sus patas. su cogote está dotado de un color azulado, exponiendo 2 protuberancias, rojizas dérmicas de 17 centímetros, llamadas barbas que cuelgan sobre este, sobre su cabeza cuentan con un casco compuesto por hueso trabecular y cartílago, que se prolonga por 13 centímetros, que también se le denomina cuerno, pero este tiene una estructura diferente al que presenta otros animales, aun así es la única ave en la actualidad que cuenta con tal apéndice óseo, presenta alas vestigiales de reducido tamaño, las cuales están escondidas en su plumaje, mientras sus patas alargadas están dotadas por 3 dedos en dirección craneal, exponiendo unas garras afiladas como dagas de 12 centímetros, su dimorfismo sexual se centra en un color brillante, tamaño, pico y casco mayor en las hembras, por lo que es fácil desexarlas con el simple hecho de visualizar con mayor atención a los especímenes. son aves terrestres que no pueden volar, pero lo compensan con una velocidad al correr muy eficiente, de 50 kilómetros por hora, donde descienden sus cabezas para abrirse paso en la maleza con su casco, pero no se limita a solo esto, ya que son muy buenos nadadores y gracias a sus piernas fuertes pueden realizar saltos de gran altura y distancia, son solitarios y aves diurnas, que se alarman con facilidad, donde denotan una postura muy agresiva cuando se topan con algún intruso, brincando sobre él y lo lastimaran con sus garras afiladas o embistiendo con su cabeza, muy pocas veces interactúan entre sí, pero se comunican por llamados, siendo la forma como defienden sus territorios, a partir de un rugido fuerte que se escucha a una distancia considerable o también produciendo sonidos de muy baja frecuencia, considerándolo un hábito único en las aves, desconociéndose su extensión, pero se sabe que requieren de una amplia variedad de árboles frutales que recorren durante el día y descansando en el suelo durante las noches. son aves frugivoras alimentándose de gran cantidad de frutas que caen de los árboles, donde llegan hasta comer algunos frutos tóxicos que la mayoría de las especies evitan, además de consumir algunos hongos e invertebrados, pero al ser en menor medida y de manera esporádica y accidental, es decir cuando se topan con alguno y no porque los busquen, no se consideran omnívoros, al no poder volar o escalar, dependen de que los frutos maduros caigan al suelo. su estructura reproductiva es atípica en las aves, esta está compuesta por la poliandria, es decir una hembra se aparea con múltiples machos de 2 a 3, durante la temporada de celo la cual llega a finales de invierno a la primavera del hemisferio sur, cuando las frutas son más abundantes. los machos construyen los nidos en el suelo con la vegetación adyacente y atraen a la hembra por medio de sonidos, si es aceptado procederá a reproducirse, quedando juntos unos días en lo que la madre oposita, después de ello esta va en búsqueda de otra pareja desentendiéndose de la crianza y centrándose solamente en la oposición, mientras el padre se encarga de la incubación de 3 a 4 huevos, con un cascarón de color verde que tardarán unos 47 a 61 días, una vez que los polluelos nazcan el padre es quien los cuida, protegiéndolo de los depredadores potenciales que puede haber, el cual les enseña a comer y a valerse por sí solos durante 9 meses, volviéndose independientes y buscando su territorio para que al alcanzar los 3 años de edad entre en la madurez sexual, su promedio de vida en estado silvestre no se ha registrado, además de que casi no presentan depredadores a edades adultas, siendo el único que los llega a cazar el ser humano, pero aun así estas aves son muy peligrosas y agresivas, llegando a matar personas, por lo que se le considera el ave más peligrosa del mundo, mientras que en estado de cautiverio llegan un promedio de 20 a 40 años, dependiendo las condiciones, llegándose a reproducir con éxito, pero aun en estos recintos, son aves de un manejo muy complicado y peligroso, esta ave está en preocupación menor, si bien su población ha disminuido, es considerada una ave rara y que no ha tenido mucha población, aun así al estar sujeta a una perdida de su hábitat, la cacería que se le da por su consumo, los depredadores introducidos que consumen sus huevos o a los juveniles y que llegan a ser atropellados por los coches, cuando intentan cruzar los caminos, la legislación australiana los incluye en peligro y están muy protegidas, calculándose en este país una población de 2.500 ejemplares, para su conservación es importante disminuir a las especies invasoras y planificar muy bien las construcciones de carreteras, donde se podría hacer túneles para así evitar que los coches y los animales tengan un encuentro fatal. su rol en el ecosistema es muy importante, ya que son uno de los principales diseminadores de semillas, en un estudio se calcula que defecan 1 kilo de semillas cada vez que hacen sus necesidades, las cuales un 90% germinan, además los aborígenes utilizan sus plumas para su indumentaria y que comercializan, se cree que esta ave se ha comercializado desde hace mucho tiempo y esa es la razón por la que se encuentra distribuida y adaptada a varias islas cercanas, ya que antiguamente se las llevaron, lo que ha dado como resultado su colocación actual. esta es una de las aves más peligrosas con las que te puedes topar, de un carácter muy agresivo y una apariencia primitiva que nos da una clara imagen de lo que eran los antepasados de las aves y tal vez como cazaban algunos dinosaurios como son los velociraptors, eso es el casuario común. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.